Las pieles que son sensibles o que son reactivas tienden a enrojecerse con mucha facilidad ya sea o bien por la propia fricción o bien al realizar alguna actividad deportiva o incluso con ciertos alimentos, entonces habría que hacer un conjunto de todo y tener en cuenta todos esos factores externos para poder tratar ese tipo de pieles. En la hora de la limpieza usaremos siempre productos de limpieza que estén destinados para pieles sensibles o por ejemplo para pieles atópicas. Vamos a intentar elegir aquellos productos en los cuales los componentes sean detergentes sintéticos es decir que sean muy poco agresivos con la barrera cutánea de la piel productos que estén formulados a un pH que sea fisiológico es decir que sea similar al pH de nuestra piel para así no alterarlo aún más y deteriorar más aún la barrera cutánea. También buscaremos si es posible productos de limpieza los cuales llevan ya incorporados en la fórmula ingredientes que tengan acción calmante reparadora, regeneradora y que ayuden también a hidratar por supuesto ya que hay algunos que conllevan por ejemplo la ceramida que son muy necesarias para este tipo de pieles.